La Asamblea de Izquierda Unida a los Verdes de Andalucía Bueno, la Asamblea de Izquierda Unida a los Verdes de Andalucía es una asamblea que lo que viene a hacer es recoger todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho los compañeros y compañeras impresionante en Andalucía en estos, especialmente en los últimos años desde que empezó la crisis. Creo que han sido capaces de ligar perfectamente lo que ha sido la actividad institucional, finalmente el compromiso en la responsabilidad de gobierno, con lo que ha sido la acción en la calle el estar con los sindicatos en la pelea social y en definitiva decir lo que decimos habitualmente que es mantener la pancarta y también con la responsabilidad de la institución, naturalmente con el porcentaje de apoyos que quisieron los andaluces y andaluzas que tuvieran. Creo que están haciendo un trabajo muy importante, hay elementos ya como la decisión que adoptaron con el decreto de impedir que a la gente la desahuciaran de la vivienda, como la medida que se ha adoptado con respecto a que 50.000 niños no se acueste ninguno sin tener tres comidas al día o la última de salvar un medio público de comunicación como es la televisión pública andaluza que en otros sitios se la están cargando o la están privatizando me parece que son elementos importantísimos que están ayudando de alguna forma a parar, a frenar lo que es esta locura neoliberal, este ataque que se está dando por parte de la troika y también por parte de la derecha española a las políticas neoliberales. Por tanto la asamblea va a salir más fortalecida, va a salir con la idea en la cabeza de todo el mundo de que tenemos que extender la organización porque hay que crear poder popular, hay que crear tejido social para conseguir de alguna manera respaldar lo que es la acción del gobierno pero al mismo tiempo para crecer también más en cuanto a las responsabilidades y tareas de gobierno porque cada vez más ciudadanos y ciudadanas están depositando su confianza en esta fuerza política. Por tanto una asamblea de consenso, de acuerdo, de ánimo y de generar la alternativa que necesitan los andaluces y las andaluzas.